Johnny Caiza de 30 años vivía en esta casa desde que era niño junto a su abuela, quien falleció hace poco. Era cerrajero de profesión. Sus vecinos de Bellavista en el norte de Quito siguen consternados con la noticia del asesinato. Dicen que fue una sorpresa para todos los que lo conocían. Aseguran que Caiza no era visto como un joven problemático. El chico siempre era un chico muy respetuoso. Venía con nosotros, conversaba aquí, sus penas, sus dolencias que tenía acerca de la abuelita que falleció porque él vivía con ella. Aunque reconocen que tenía un problema recurrente. Él tomaba mucho, eso sí, que le tomaba mucho, que buscaba a los amigos para entretenerse en el trabajo. Mientras que la policía tiene un dato que era desconocido por sus vecinos. Dentro de los documentos que se encontraron al interior de la habitación de él se encontró documentos sobre un tratamiento por esquizofrenia. Además informaron que el asesino confeso de la enfermera de 33 años tenía una investigación anterior por hostigamiento a una mujer. Indagación que no prosperó.